¿Cómo anda la banda? Estamos en Villa del Totoral, un skatepark que no conocen seguramente porque lo conocen muy poquita gente, hasta muy divertida la pista la verdad y vamos a hacer la segunda fecha del circuito corrido de skate a principio de julio primer sábado de julio y bueno queremos hacer un videito para que conozcan un poco mas el skatepark que la mayoría no lo voy a haber ni visto así que vamos a hacer unas pruebitas para que vean un poquito lo que se va a poder hacer acá en la segunda fecha del circuito corrido de skate así que vamos con un par de tricks ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!